Tu, 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 tu. Bueno, después de compartir el primer momento comercial, 22.37, vamos a seguir compartiendo la primera etapa de esta nueva edición del Giro del Sol de la mano de la Fundación para el Progreso Peña Bici Tour. En el día de hoy, todo en el departamento de Sarmiento. Compartimos imágenes de la linda competencia de la tarde de hoy en el departamento de Sarmiento con muchas y muchas y buenas novedades con respecto a lo fuerte y a lo rápido que se fue en el día de hoy. Santiago Yeri, en imágenes, quien es parte del equipo Fundación Emanuel Saldaño, cuando ya dejábamos atrás Ruta 40 y, por supuesto, viajábamos a la localidad de Los Berros, en Sarmiento, con una temperatura totalmente distinta a la que le hemos hecho en otras oportunidades. Estuvo calurosa la jornada de este viernes por la tarde y esto manifestaba que se iba a hacer una carrera dura porque luego de comenzar a ingresar en esta ruta que ya nos lleva a Los Berros, iba a comenzar a buscar los hombres un ritmo importante y comenzaba a cortarse el lote, donde hasta acá parecía una carrera de transición los primeros kilómetros porque realmente el grupo, el pelotón, habían habido algunas fugas, pero nada más que hasta ahí y luego controladas por el pelotón y a este ritmo es el que se controlaba hasta ahí, hasta ese momento. Pero luego del puente comenzaba esto, lo que ustedes están observando en imágenes, los intentos, los ataques y, por supuesto, había que salir a buscar y a trabajar, como observan la gente del Sindicato de Empleados Públicos con Juan Pablo Dotti y compañía, a tratar de romper piernas. También colaboraba y entraba rápidamente en la cerrada de escalera. Magno Prado, el brasilero, también ingresaba Emiliano Ibarra y Juan Pablo Dotti, un poco más atrás aparecía el indio Pablo Brum, el Leo Covarrubia y el Nico Tibani. Esto estamos más o menos promediando entre el ingreso a la ruta 40 y antes de llegar a Cañada Onda, donde de acá se desmembraba el grupo y empezaban a quedar aproximadamente unos 30 hombres que después se iban sumando. Si usted mira las imágenes hacia atrás, lo rápido que se viaja y el grupo... Que comienza a cortarse. Que empieza a cortarse y quedan aproximadamente unos 30 hombres, que no iba a ser la fuga definitiva, sino que después iban a ir llegando con Milevilo, con el Lobito Orizuela, con Pedro González del Sindicato de Plástico y Transporte Puertas de Cuyo, Municipal Depósito también, llega el Cocayo Oscar Gómez, la agrupación Virgen de Fátima. A esta altura se desangraba el pelotón, se desmembraba para tratar de llegar a lo más alto de Los Berros, donde iba a ser la meta de montaña. Aquí, donde ya se comenzaba a intentar buscar esos hombres que se cortaban arriba, el lote que supera la línea del tren, cuando se giraba ahí, en esa curva, a la izquierda, ya tenían más cerca a esto, quienes eran los punteros, o sea, había que conectar esa treintena de hombres, allá arriba viajan la treintena de hombres. Este es el lote de la segunda posición y por eso se estiraba, porque había que conectar. En ese caso, en ese sector, Mauro Richés se había pinchado rueda delantero y rueda trasera. Y se quedó el pato Montevero para poderlo llevar, ¿no? Exactamente, que ese es el trabajo que ya van haciendo para poder conectar a los que estaban arriba. Arduamente, y así, el gran desparramo, como se usa en la jerga del ciclismo. ¿Tú te has dado cuenta de una cosa, Rosy? Que el director de cámaras nos va anticipando todo. Totalmente. Ya viste, nosotros vamos contando lo que va a pasar y si usted mira para adelante. ¿Y qué pudiésemos haber programado? Nada, si hemos bajado de la moto y estamos sacando la mente. Es como que podríamos haber programado, ¿no? Pero bueno, realmente gracias a Dios que tenemos las mejores imágenes, las mejores tomas. Con Rubén Rojas, con Darío Díaz y Fernando Gilmaidana. Uno de la Municipalidad de Pocito, un transportista de Puerta de Cuyo y uno del Sindicato Argentino de la Televisión. Vendría a ser, al finalizar la etapa del día de hoy, es el primer cirista en su 23. Fernando Gilmaidana. Es su 23, Fernando Gilmaidana. Iván Ruiz. Iván Ruiz, pero también es su 23. Es su 23. Para mí el primero sería Iván Ruiz. No, no, no. Pero Gilmaidana bonificó segundos en la meta volante. Bueno, ahí está entonces él puede llegar. Si no es Iván Ruiz, es Fernando Gilmaidana. Los dos llegaron adelante. Bueno, lo importante es que llegamos adelante. ¿Esta qué cámara sería? Sería Ricardo Rodríguez. La cámara... La Gartic. La cámara Gartic. La cámara Gartic. Acá estamos todavía esperando. Mire lo que es el desparramo. Mire lo que es esto. Las imágenes muestran él, cómo se iba cortando el grupo. Hacía mucho que no se ascendía así a los berros. Así de rápido, ¿no? Así de rápido y que llegaba y producía estos cortes, ¿no? Que adelante era un ritmo importante y que viajaban pocos hombres, que después se agrupaban. Y ahí observan ustedes un lote, más arriba otro y un poco más arriba otro lote. Ahí ya era la gente de la agrupación que estaba comandando. Pero esta era los que estaban arriba. Exactamente. Dieciséis hombres que iban a luchar por lo que es la meta de montaña, que después de la meta de montaña se iba a producir otro corte más. Pero acá lo vi en muy buena forma física a Daniel Díaz, lo vi en muy buena forma física. Obviamente a Labreno Rosas y lo vi en muy, pero en excelente forma física, también a Ricardo Daniel, Escuela de la Agrupación Virgen de Fátima. Pero bueno, después no se pusieron de acuerdo, no tiraron todos juntos y finalmente... Claro, con los nombres que uno veía en esa fuga de 16 ciclistas, uno decía, bueno, acá puede estar el quiebre de la etapa, ¿no? Pero bueno, como marcaba otro. Yo coincido totalmente con usted, Federico. Yo coincido totalmente con usted porque estaban... Y bueno, los candidatos estaban ahí. Claro, estaba Ricardo Escuela, Daniel Díaz, Laurino Rosa, Juan Pablo Dotti, Mariano Ibarra, Andrés Páez, Nínco Naranjo, López, Cata, Elperado Ramos, Molina, García, Lucero, Mauricio Cuner. Acá se venía la unión, pero también se definía la meta de montaña que quedaba para Ricardo Escuela y nuevamente se volvían a juntar. Y era que lo que abortaba esa fuga que se pensaba y se creía que podía llegar a prosperar. Pero eso del puente Corish hasta aquí, donde está la meta de montaña, uno dice, ve el falso llano, pero es durísimo. Para aquellos que lo pedalean, no para los que vamos en moto o en vehículo, pero se ve este falso llano que va tirando para arriba de una manera importante. Y aquí, otra sembradera. Y cuando vamos, esto después de la meta de montaña, cuando vamos, es la parte más fea hasta el camino. Vamos camino a lo que es la parte de las canteras, la parte de la vía cabecera, o la parte céntrica de lo que es Los Berros, ¿no? Y acá aparecen cinco hombres. Daniel Díaz, el güey lucero de la Municipalidad de Pocito. Federico, su tocayo, López, del Chania. Estaba Emiliano Ibarra del Sindicato de Empleados Públicos y Ricardo Daniel Escuela de la Asociación Civil Virgen de Fátima. Cinco hombres, dos había metido Pocito. Bueno, por ahí también se pensaba, pero yo comentaba, pensaba en voz alta, que faltaba mucho todavía para la definición. Estábamos promediando un poco más de la mitad de la carrera y quedaba todavía unos 50 kilómetros por delante de recorrer en el día de hoy. Así que estos cinco hombres entraban a Los Berros con Daniel Díaz, con el Ricardo Escuela, con Emiliano Ibarra, el güey lucero y Federico López, que tomaban diferencia con el resto del grupo y esperando la definición también de una meta, una pasada especial que se iba a realizar frente al club esportivo Los Berros. Ayer hemos tenido dos emociones en la tarde. La primera que ganó Juan Ignacio Gruchet en el arranque prácticamente de la etapa. Segundo había sido Rodrigo Mieres. Una pasada especial había sido esa que repartía mil pesos para el primero y 500 pesos para el segundo. Y después la meta de montaña que vimos que ganó Ricardo Escuela, que cosechó cinco puntos, tres puntos para Federico López y dos unidades para Emiliano Ibarra, en la única meta de montaña que tuvo la etapa. Por eso mañana estará Ricardo Escuela con la casaca líder de meta de montaña. Y por supuesto también casaca de líder, como ya lo habíamos marcado. Para Iván Ruiz, sería el hombre de la SUB-23, que me lo marcaba su mamá, Daniela, cuando finalizaba la etapa. Si no mal me equivoco, dice, creo que mi hijo es el líder. Y bueno, así es ya confirmado con la clasificación general. La estuve saludando la mamá de Iván Ruiz, que era señora rubia, ¿no? Exactamente. Claro, sí, sí. Daniel, un beso, gracias por estar ahí. Que han dado por tantos lugares de los infantos, campeonatos juveniles y demás, que uno ha tenido la posibilidad de conocerlo durante el inicio de la carrera deportiva de Iván Ruiz. Nos vamos a ir a una pausa, a la segunda, con todos ustedes y ya regresamos con más Ciclismo Total. Ciclismo Total.